¡Hoy, Bob y yo os vamos a felicitar la Navidad! Que la Navidad os deslice suavemente por una pendiente llena de turrones y dulces que no engorcen. Y que vuestro propósito para el Año Nuevo 2012 sea apuntar más alto. Besos rellenos de mazapá. Y ahora Bob y yo tenemos una sorpresa. Esta es nuestra postal. No es divina. Pero aún hay más. Todos nuestros amiguitos de las redes sociales han decidido felicitaros también la Navidad y el Año Nuevo. Vamos a verlo. Hola, me llamo Montse. Yo Montse. ¡Tomás! Desde Valencia. Y os deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año 2012. ¡Bon Nadal! Que seáis muy felices. ¡Bon Nadal! ¡Adiós! ¡Feliz Año! ¡Hasta luego! ¡Feliz Navidad! Desde Marbella. Jesús. Y Adelina. Te deseamos una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y te queremos presentar una amiga. ¡Titín! From Chicago, Teddy and I, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! ¡Goodbye! Desde el Polo Norte, Happy Feet y yo os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Adiós! Y Bueno! Don Tif Dense, yo y Lorenzo, voy a Cóndal de nuevo flavour con talvez... un monumento e Un monumento. Y un monumento de la vida con sólo conocidos los modos y muchas veces al caso este demonio. ¡Feliz Navidad! Y con nosotros los zapatos y todas los apagados con amigosELA. Desde el país de los duendes, hadas, noms y brujitas, Mi escoba, mi acompañante, no sé cómo se llama todavía Y mi maravillosa apuela de cristal, os deseamos a todos, todos, todos Los que nos creen estas cosas, pero siempre llaman ¡Feliz Navidad! Las muñecas de famosa se dirigen al portal Y la Nancy 007 y yo os deseamos Feliz Navidad ¡Hi, payos! Desde el rastro, aquí mi prima la Jessy Y yo, sus deseamos unas felices festividades navideñas ¡Ay, maña! ¡Cómprame una braga, se me las quitan de las manos! Desde Vallecas, Perdigón y yo os deseamos una Feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo ¡Adiós! Desde la base lunar alfa, en A1, en A2 y yo Os queremos desear una Feliz Navidad Un próspero Año Nuevo ¡Ah! Y que nos toque la lotería ¡Adiós! ¡Adiós! República Liberal Feliz Navidad de parte de Nachín, Esther, Ignacio y yo ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad y Feliz Año 2012 ¡Adiós! ¡Te disfrutas, Esther! ¡Al fin! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, espera, espera, que si eres tonto! Aos Deutschland, Betina Unís ¡Buenche, Innen, Frohe, Weihnachten! ¡Un Guten New Year! ¡Aufídez en! Desde Barbastro, mi pequeña Lulu y yo Os deseamos con nuestra varita mágica Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2012 ¡Adiós! Feliz Navidad y Feliz Navidad ¡Davenhecha! ¡Pinocho! ¡Pipi! ¡Erik! ¡Enoi! ¡Bia! ¡Ubiramos! ¡Bon Natale e Felice Ano Novo! ¡Adiós! Desde la estación de Albacete Robin y yo Os deseamos Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo 2012 Ladies and Gentlemen Mesdames Messier Frankfurt et l'Algemeine Desde el Metropolitan Opera House de Viena Vamos a desearles un feliz año 2012 Y para ello El Hombre de Alhambre interpretará un villancico ¡Adelante Hombre de Alhambre! ¡Tunsteno! ¿A dónde vas? ¡No huyas cobarde! Piero y yo Nuevo Street en Juén Noé Y Bon Ané Au revoir Un buen día Desde Torrero City La ciudad sin ley Os deseamos Feliz Navidad Enric y yo Gatito salvaje Un abrazo Torrero City Desde Benidorm Os deseamos Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo ¡Adiós! Hola Hola Desde Zaragoza Cuquín, Tina Elena y Nancy Os desean a todos Feliz Navidad Y Feliz Año Nuevo 2012 Cantamos una canción todos Vale ¿Cuál? No sé Navidad Navidad Dulce Navidad Desde Zaragoza Os deseamos Feliz Navidad Os deseamos Feliz Navidad ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Desde el país de mis sueños Pitu y yo Os deseamos Feliz Navidad Campana Sobre campana Y sobre campana una A tomar ya la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Feliz Navidad Desde Zaragoza ¡Song San Ha! Que su ni si lo haré De sonre y si cuémo ¡Chin Chiang! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hola! Lucas y yo Desde este paradisíaco lugar Os deseamos una feliz Y maravillosa Navidad ¡Chao! ¡Qué mensajes tan bonitos Y tan entrañables! Y han venido de todo el mundo De Nueva York De Shanghai De Chicago De Benidorm De Barbastro Ha sido francamente emocionante ¿Verdad Bob? Bueno Y nada más por hoy Que lo paséis divinamente Y que los Reyes Magos Y o Papá Noel Os traigan muchos regalos ¡Bye, bye! ¡Mua! Oye Bob ¿Quedamos en que iríamos Los dos vestidos de Papá Noel? Vamos Yo Un traje Con rayas naranjas No lo veo de Papá Noel Tú sí Porque yo no he visto Ningún Papá Noel vestido así En la vida Ni siquiera los duendes Últimamente estás muy díscolo ¿Eh? No me gusta nada Esta actitud que tienes ¡Oh! Está grabando ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Mua! ¡Mua!